No, no, no. Aquí no es un comedor de beneficencia. Debes irte ya. Solo estoy aquí para el sermón, señora. Si no es molestia. Es una molestia. Apestas. Debes irte ya. ¿Todo bien por aquí, Sandra? No, no está bien. Él acaba de irrumpir aquí, apestando la iglesia. Solo esperaba escucharlo predicar, reverendo. Está bien. Yo soy el Papa. Creo que hay una manera de resolver esto para todos. No me digas que en verdad te estás creyendo este acto, reverendo. Hace solo dos semanas, la iglesia de Oak Ridge fue vandalizada y robada por maleantes que se hacían pasar por feligreses. Te lo digo, este tipo solo trae problemas. No busco robar a nadie. Ajá. Sandra, este hombre tiene el mismo derecho de estar aquí que tú. ¿En serio? ¿Donó miles de dólares para reparar el techo de la iglesia? Pues no, pero... Ah, claro. Eso fuimos mis amigos y yo... Ah, espera. Ya sé. Él organiza el desfile navideño de la iglesia cada año. Ah, no. Una vez más fui yo. No me sermone reverendo. Reverendo. Soy una feligresa que con gusto da su diezmo semanal y algo más. Y no es para sentarme junto a algún maloliente vagabundo. Si él se queda, yo me voy. Y le garantizo que el resto de la congregación me seguirá. Está bien, reverendo. No quise causar problemas. Mejor me voy. Go on. ¿Ves que me lo prestas? ¿Me lo prestas? Prometí devolverlo. Adelante. Gracias, reverendo. Sabes que al final lo terminará vendiendo, ¿verdad? Dios te bendiga. Gracias por venir. ¿Me das algo de cambio? Sobra comida. Consigue empleo. ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste comida? ¿Y la medicina? Lo siento a todos. No conseguí comida. Nuestros suministros hoy. Agradecemos tu intento. Pero no regresé con las manos vacías. Dijiste que querías escuchar un sermón y por Dios lo tendrás. Mateo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Necesité ropa y me vestiste. Estuve enfermo. Me cuidaste. Estuve en la cárcel. Viniste a visitarme. Me alegra verte usándolo aún. Lamento haberlo tenido tanto tiempo. Planeaba devolverlo pronto. Quédatelo. No estoy aquí por eso hoy. Oh. ¿Por qué estás aquí? Ayer hice una colecta en la iglesia y pensé que ustedes podrían usar esto. No sabes lo importante que es para nosotros. Genial. Todos, por favor. Vaya rebaño que tienes aquí. Son buena gente. Bueno, ¿cómo es que todos acabaron aquí abajo? Muchas razones. Jim perdió a su familia en un accidente de coche hace unos tres años. El accidente le dejó una pierna mal. Ya no podía trabajar en el almacén. Sara ha estado aquí más tiempo que yo. Solía ser adicta a las pastillas, arruinando su vida por completo. Perdió todo. Y a todos. Con ayuda divina y apoyo de la comunidad, logramos sacarla adelante. El esposo de Tracy falleció de cáncer hace cerca de un año. Oh, no. Se quedó sin dinero al pagar las cuentas del hospital, lo que, junto con la pérdida de su esposo, la asumió en una profunda depresión. Perdió su trabajo, amigos y finalmente su casa. Estamos ayudándola a salir de la oscuridad. No sabía que tanta gente cerca de mi iglesia tuviera tantas necesidades. No es su culpa, reverendo. Nosotros tratamos de mantenernos fuera de vista por aquí. Ni la gente ni la policía de aquí nos tratan bien. Sabes, creo que tengo una idea, que podría arreglar eso. Pero necesitaré tu ayuda. Tú, ¿qué haces aquí? Ya te expliqué la semana pasada que no puedes estar aquí. No, Sandra, son mis invitados. ¿Qué? ¿Los invitaste? ¿Por qué? Porque era lo correcto en ese momento. No. Es peligroso, así es. No. Ellos son buenas personas. Como tú. Y al igual que tú, desean escuchar la palabra del Señor. ¿Y quiénes somos para negarles eso? Esto es indignante. Reverendo, ¿qué le pasa? Un buen amigo me lo recordó. De Mateo 25, 35. Dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. Y ese versículo trata sobre la compasión por los extraños necesitados. Y sé que esta comunidad tiene compasión. La semana pasada les pedí a todos que donaran ropa, comida y suministros médicos para aquellos que lo necesitan. Y ustedes entregaron con gusto. Miren a su alrededor. Son todas las personas a las que ayudaron con sus donaciones. Pero yo pregunto, ¿por qué debería nuestra bondad y generosidad acabar aquí? Podemos donar comida y ropa a estas personas, pero no compartir nuestras bancas. Por mucho tiempo, hemos ignorado el sufrimiento de nuestra comunidad. Los hemos rechazado. Los hemos obligado a vivir en las sombras para ignorar su existencia. Es hora de decir basta. No juzgaremos más a estas personas. No los evitaremos. Los abrazaremos e invitaremos a nuestra casa de adoración. Vamos, sean buenos vecinos. Y preséntense a nuestros nuevos feligreses. Háganlos sentir bienvenidos. Vamos. Mucho amoroso. Muchísimo. Lamento mucho en mi actuar. Que la paz sea contigo, hermano. ¿Y también contigo? Gracias. Yo también lo siento. Quizás podríamos empezar de nuevo. Gracias. Gracias, reverendo, por todo esto. No. Gracias. ¿Para qué? Por recordarme. ¿Por qué me hice pastor en primer lugar? Para ayudar a la gente. Sin juzgar. Gracias.